Bienvenidos a todos, vengo a hacerles una invitación. Quiero que me acompañen a hacer este repaso de los momentos más destacados de la selección argentina en Qatar 2022. No hablamos de goles, no hablamos pura y exclusivamente de fútbol. Hablamos de fotos, de momentos, de hechos que no vamos a olvidar jamás del paso de nuestra selección en una de las copas más importantes de nuestra historia. Hubiésemos imaginado cualquier comienzo, menos el que nos tocó vivir en Qatar 2022, lleno de fantasmas. Ahí estaba el 2002, ahí estaba el 2018, ahí veíamos a Messi una vez más, después de muchísimo tiempo agarrarse la cabeza con preocupación. Una derrota frente a un rival que no tenía posibilidades en la previa a esta Copa del Mundo como Arabia Saudita. Argentina dejaba atrás un invicto largo, pero ¿qué nos importaba ese invicto? Lo que nos importaba era que Argentina estaba comenzando la última Copa del Mundo, dicha por él, de Lionel Messi, con una derrota. Y obviamente que iba a ser una semana de tumultos. Íbamos a tener que sacar la calculadora antes de tiempo. El Mundial acomoda al equipo en su lugar, pero no imaginábamos que de esta manera Argentina comenzaba a Qatar 2022 con una derrota histórica. Es difícil de creer, pero el gol más gritado de la selección argentina en el Mundial que consigue su tercera Copa del Mundo fue en la fase de grupos. Y esta cara de Aymar es fiel reflejo de la importancia de ese primer gol de la selección argentina frente a México. Era dejar atrás la angustia. Era empezar a creer de nuevo que el proyecto tenía sentido y que se podía conseguir resultados. Un tipo como Aymar, que lo único que emana es paz. Lo veíamos saliendo del ahogo. Era el ahogo de todo un país. Porque veíamos que Argentina contra México tenía mucho más para dar, pero no lo podía reflejar en el resultado. Es verdad. Dijimos que no vamos a hablar de goles, pero esta cara es la cara de la ilusión. A pesar de que tiene una simbología relacionada más con la angustia, con la tristeza, que con la alegría y la esperanza, este era el comienzo de la selección argentina que íbamos a ver más adelante durante todo el mes de noviembre y diciembre. ¿Vieron cuando se dice que hay que hablar dentro de la cancha? Lionel Messi eso lo lleva al pie de la letra. Dos bestias mundiales. El mejor jugador del mundo y quizás el mejor 9 después de la era Ronaldo Nazario. Algún dicho en la previa. Algún reclamo por una votación en premios individuales hizo que Lionel Messi prácticamente con la ignorancia pisotee a Robert Lewandowski. Con la tranquilidad ya de la clasificación a octavos de final, porque se habían hecho los deberes contra México y contra Polonia no estaba pasando sobresaltos la selección argentina. Messi entiende que había que hablar en la cancha. Y vaya si lo hizo, porque Argentina contra Polonia termina jugando uno de los mejores fragmentos que tuvo el equipo de Lionel Scaloni durante toda la Copa del Mundo. Este gesto quedará en la historia. Pero la historia para siempre, porque hablamos de dos bestias mundiales. Hablamos de dos tipos que son protagonistas de la elite hoy del fútbol mundial. Messi, como siempre, un escalón por encima del resto, pero no vamos a renegar de las condiciones de Robert Lewandowski. El gesto del arrepentimiento de Robert Lewandowski no bastó para que Lionel Messi espere hasta el final del partido para tener un contacto verbal con el delantero del Barcelona. Antes de continuar, te quiero invitar a que te descargues OneFootball por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app o si no con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ahora sí, continuemos. Y nos metemos con los momentos de sufrimiento, porque para salir campeón también hay que sufrir. Y si no se sufre, no vale para la selección argentina. Ganábamos con comodidad. Estábamos haciendo un partido no tan bueno como contra Polonia, pero teniendo en cuenta el poco descanso que había tenido la selección argentina entre el último partido de grupos y el de octavos de final, tenía lógica que el equipo de Lionel Scaloni por algún momento del segundo tiempo baje un poco la guardia. Relaje un poco al equipo, pero la relajación llegó hasta este punto. Hasta ese punto donde empieza a jugarse el Mundial de Dibu Martínez. Este es el comienzo de la actuación del mejor arquero de la historia de los Mundiales en la selección argentina, como es Dibu Martínez. Una vez más nos salvó. Como en la Copa América, como lo va a hacer más adelante en este Mundial, Dibu empieza a aparecer en Qatar 2022. No vamos a decir que hizo una mala actuación en los partidos anteriores, pero el propio Dibu dijo, cuando me necesitó el equipo no pude ayudarlos. Y acá fue el comienzo de esa ayuda eterna. Esa ayuda que quedará en nuestra retina por muchísimos años. Para toda la historia vamos a recordar la actuación de Dibu Martínez en Qatar 2022. No nos olvidemos que empezó con esto. Con una Argentina que ganaba 2-0 cómodamente y en los últimos 15 se empieza a relajar y empieza a perder terreno. Se pone 2-1 Australia y este fue el momento donde se podía poner 2-2. El conjunto oceánico. Y la verdad que no merecíamos eso. Veníamos haciendo un buen partido. Argentina había encontrado el equipo que iba a darle el rumbo para el resto de la Copa. Pero teníamos que sufrir. No sabemos jugar un Mundial sin sufrir. Y quizás le damos más valor a las cosas, puede ser. Pero obviamente que queremos mayor tranquilidad para nuestro equipo. La tranquilidad la da este hombre. La tranquilidad en este Mundial la dio Dibu Martínez. ¿Por qué? Porque salvó el equipo en esos momentos bravos. En los penales, en las atajadas, en los momentos donde el equipo se tomaba esa cuota de relajación que no está permitida en una Copa del Mundo. Quedará para la eternidad el topollillo de Lionel Messi a Luis Van Gaal. Después de convertir el primer gol frente a Holanda, el del 1-0, para lo que iba a ser después victoria argentina en los penales, Lionel Messi había escuchado a Van Gaal hablar un poquito de más. Sobre todo, de la persona Lionel Messi. Pero lo que más le dolió a Messi es que habló del equipo. Y no como una crítica constructiva o una lectura futbolística, sino tirando un poquito más de tierra de lo normal. Algo parecido a lo de Lewandowski. Esta imagen de un tipo como Lionel Messi, que no juega para la tribuna. Que no tiene expresiones más allá de la media, fuera del campo de juego. Que es un tipo que se ocupa para ser lo más normal posible. Lo veíamos expresarse. Salió el Messi maradoniano que tenía adentro. Que todos tenemos un Maradona adentro, dice la gente. Puede ser que haya razón en esa frase. Pero no imaginábamos que lo íbamos a ver en un mundial. En el mundial que Messi iba a ganar, íbamos a ver este costado maradoniano de Lionel Messi. De Messi podrán decir que es introvertido. Que es tímido. Que no se expresa demasiado, pero nunca lo tomes por boludo. Lionel Messi defiende a los suyos. Y más cuando se exceden por sobre lo que está permitido opinar, que es el fútbol. Ser capitán también es esto. También es enfrentarse al entrenador con más experiencia de toda la Copa del Mundo y pedirle explicaciones. Porque no terminó en este topollillo, sino cuando terminó el partido. Y Argentina ya había conseguido el pase a semifinales. Lionel Messi redobla la apuesta. Va contra Van Gaal y le dice que habló de más. Y ahí es donde empieza a tener significado este momento que quedará en la historia. Ya es remera, ya es tatuaje, ya es una frase de nuestro diccionario popular. Ya se usa en las familias, entre amigos, en los colegios, en el trabajo. Ya es parte nuestra. El que mirás bobo anda pa' allá. Obviamente, el contexto simboliza todo. Lo de una simple frase de ese mismo chico tímido, introvertido, de pocas palabras, que algunos decían que le faltaba liderazgo, le da cuerpo a una frase que quedará para la historia. Y volvemos al fútbol. Y como dijimos, no vamos a hablar de goles. Pero como quedó en la historia el gol de Maradona a los ingleses, dejando en el camino a medio equipo inglés, también quedará en la historia la corrida de Messi dejando en el camino dos, tres o cuatro veces al que hasta las semifinales de la Copa del Mundo era el mejor central del torneo. Lionel Messi hizo lo que quiso contra un jugador que ya se lo empezaba a pelear toda Europa. Lionel Messi fue Messi. Nos regaló ese Messi de 19, de 25. ¿Vieron cuando decimos que el Messi de hoy va a ser mejor al de ayer y va a ser peor que el de mañana? Porque Messi tiene todas las cartas en sus manos y pone sobre la mesa la que va acorde al partido. Pone la del Messi de 19, pone la del Messi de 25, pone la de Messi de 34 o 35 años. Juega con todos esos Messi. Obviamente no tiene hoy la capacidad física para ser el de 19 o el de 25 durante 90 minutos. Pero sabemos que en algún momento Lionel Messi la va a sacar. Lo hizo contra Australia. También dejó todo el equipo en el camino. Pero acá terminó en gol de Julián Álvarez. Para una goleada comodísima de la selección argentina, Messi dejó en ridículo a uno de los mejores que tuvo toda la Copa del Mundo. Hay veces que tenemos que pensar cómo objetivizar el trabajo de Lionel Scaloni. Más allá del resultado, ¿cómo nos podemos dar cuenta que está haciendo las cosas bien? Bueno, esta foto es producto de todo ese trabajo. Estar ganando una semifinal del mundo contra el último subcampeón del mundo por 3 a 0. Y darte el lujo de hacer jugar a los jugadores que todavía no habían tenido participación en la Copa del Mundo. Lionel Scaloni hizo que una Copa del Mundo tenga la esencia de un torneo intercolegial. Donde el profesor de Educación Física mira al banco de suplentes para ver quién todavía no jugó y se lleve ese recuerdo. Lionel Scaloni hizo eso en una Copa del Mundo. Metió a Juan Foyt, metió a Paulo Dybala, metió a Ángel Correa para que tengan su debut mundialista. Y era muy difícil que en una semifinal el entrenador pueda darse ese lujo. Pero estaba dentro de las cosas que tenía en la cabeza el entrenador. Obviamente que este momento no quedará en la historia. Pero también es un fiel reflejo de la Copa del Mundo que hizo Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Corría el minuto 122 con 42 segundos. A Argentina le habían empatado el partido que ya parecía coronado. Porque Lionel Messi había hecho el 3 a 2. Después de haber estado 2 a 0 durante todo el partido. Y en que en los últimos 10 minutos Francia se ponga 2 a 2 y lleve el partido a la largue. Messi había hecho el tercer gol y parecía el fin de todos los tiempos en el fútbol. Pero lo empata Francia. Y no solo lo empata Francia sino que tiene esta ocasión. Que también es tatuaje. Que también es remera. Que en el lugar donde pega la pelota en la pierna izquierda de Diu Martínez. Hoy está el tatuaje de la Copa del Mundo. Obviamente que el recuerdo de la final argentina va a ser otro. Va a ser Messi levantando la Copa. Va a ser el gol de Di María con ese contragolpe perfecto. Va a ser la final más épica de todos los tiempos en la historia de los mundiales. Con un 3 a 3 con 2 goles de Messi y 3 de Mbappé. Pero créanme que esto no lo queremos volver a ver. Parece que en alguna de todas las repes que estamos viendo esto puede llegar a entrar. ¿Por qué? Porque era el fin. Era el 4-3 y no había tiempo para remontar un partido que había sido casi todo de la selección argentina. Cuando arrancamos este video decíamos que contra Australia había empezado la ayuda de Diu Martínez para la selección argentina en Qatar 2022. Este es otro de esos momentos donde Diu Martínez se hace grande. Casi que le cae perfecto la frase de Mascherano a Chiquito Romero. Hoy te convertís en héroe. Con esta selección Diu Martínez fue héroe en más de una oportunidad. Y créanme que este fue uno de los momentos más destacados de ese heroísmo. Y obviamente no podíamos terminar este video sin el momento que soñamos todos. Sin el momento que soñó él. Sin esas dos cosas que veíamos mucho pero que nunca las habíamos visto juntas. No me imaginé la foto de Messi campeón del mundo. Me sorprendió la foto de Messi cerca de la copa cuando se acerca a él después de recibir el premio al mejor jugador del torneo y le da un beso casi con timidez. Casi pidiendo permiso. Todavía no era el momento de levantar la copa. Pero me pasó eso. Me pasó que vi tanto los mundiales. Vi tantos capitanes levantar la copa del mundo. Festejar con ella. Y vi tanto a Messi. Y nunca imaginé que iba a ser posible la fusión de Messi con la copa del mundo. Gracias Messi. Gracias Argentina. Gracias a todos ustedes por llegar a este punto de un video que no tuvo información. Pero que queríamos compartir este paso a paso de momentos que no fueron goles pero que van a quedar en nuestra retina para toda la vida.